El índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de Vivienda mostró en el primer semestre de 2022 un incremento del 7.9% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2021 y del 12.9% en Quintana Roo, la más alta en todo el país. Las entidades que le siguen con mayor alza de precios fue Baja California Sur con 12.6% y Nayarit con 12.5%, mientras que los estados con las alzas más bajas fueron Tabasco con 5.5%, Durango con 5.3% y Zacatecas con 4.5%. A nivel municipal, durante este primer semestre, dos municipios de Quintana Roo también destacaron en los mayores incrementos de precios de vivienda. Solidaridad con el segundo lugar al incrementar 13.2% y Benito Juárez subió un 12.8%, colocándolo en el cuarto lugar nacional. Para las casas solas hubo un incremento del 7.5% y el de las casas con condominio y departamentos se apreció un 8.2%. Por otra parte, la vivienda económica social se presentó un aumento del 7.6% y la vivienda media residencial un incremento del 8% durante todo el periodo de enero a junio de 2022. La Sociedad Hipotecaria Federal indicó que el aumento de los precios de las viviendas se da en un entorno macroeconómico, en el que el PIB creció 1.9% en los términos reales en el segundo trimestre de 2022, al compararlo en el mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Para Luces del Siglo, Emanuel Climaco.